En esta manualidad vamos a necesitar un envase de plástico y fieltro, fieltro rojo. Con la ayuda de un cúter lo vamos a cortar. Ya cuando lo tenemos cortado procederé a pegarle con silicón caliente el foamy hasta dejarlo completamente cubierto. Ya que lo tenemos forrado cortamos una tira de foamy negro y se lo ponemos en la cintura, esto vendría siendo el cinturón. Y con foamy dorado vamos a cortar lo que simularía la hebilla de la faja del santa. Ahora por la parte interior le pegaremos la otra parte del fieltro. Bueno y ya que lo tenemos así, corté dos esferitas que simulan los botones. Estos son de foamy. Estos son de foamy y se los voy a pegar ahí. Ahora voy a hacerle una gaza que servirá para amarrar el dulcero. En esta ocasión utilizaré el limpia pipas. Bueno y como aquí estamos utilizando materiales reciclables, le voy a poner un moñito que yo tenía de años anteriores. Usted puede ponerle una noche buena o un moño que usted tenga en su casa. Ya solo le quitamos el limpia pipas con que le hicimos el nudo, lo llenamos de dulce y se lo regalamos a esa persona especial.